¿Qué talla me va a quedar después de una cirugía de pecho? Responder a esta pregunta de manera totalmente específica es complicado porque va a depender mucho de cada paciente y de su anatomía. Normalmente, las pacientes que tienen una reducción de pecho siempre conseguimos varias tallas inferiores, pero en algunos casos no conseguimos la talla exactamente. En todos los casos, los pacientes quedan muy contentos ya que notan mucha diferencia y les cambia su día a día. Para el aumento de mama es al contrario. Como colocamos un implante, la talla que va a quedar va a depender mucho del implante que coloquemos. Pero no en todas las pacientes se puede colocar el implante deseado. En pacientes que quieran un aumento muy pronunciado, en este caso habría que realizarlo en dos intervenciones.